¡Suscríbete! Bueno, de sus casi hermanos, Mario Alberto Kempes y su servidor Fernando Palomo. Hoy nos convoca este partido semifinal de la Eurocopa 2024. Ansiosos por ver con quién nos sorprende en estos conjuntos. Recuerda, manténgase comunicado con nosotros en redes. ¡España en frente a Francia! La verdad, Fernando, que me cuesta creer que ya estemos en esta etapa final, semifinales de la Eurocopa 2024. Cuatro equipos que se van a jugar, deportivamente hablando, la vida cayó. ¡Desde ahí le pega! Y al portero le cayó nada más que un peluchito parecía. ¡Le quedó el balón y hay peligro! Esta es posición adelantada, ¿no? ¡Qué partidazo el que vamos a ver mucho! Lo de la calidad del partido que tengamos depende de Juan Viera de Pedri en el campo. Cada vez que este jugador tiene la... ¡Ahí está! El primero de esta semifinal, vaya que queda partido, pero siempre voy a dar el primer paso. Bueno, cuando viene esta clase de centro, solamente hay que ponerle la cabeza, ¿eh? Entre el centro, que bueno, y el cabezazo, que fue espectacular, ahora lo tienen que festejar. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. ¡Va bien abajo a defender a Isaac el lateral! ¡Ganté! ¡Mbappé! ¡La vuelta del balón a Dembélé! ¡Pelota al centro, que termina controlada por el rival! ¡Gran tapado! ¡Se aleja el peligro! Nico Williams. Otra pelota recuperada por Frenciá. ¡Esta jugada promete! ¡Ahí está parando el peligro! ¡Logra ahogarlo! ¡Un gol que le dé la tranquilidad desde el tiro de esquina! ¡Puede venir! ¡Estupenda la acción para quedarse con el balón! ¡Mirá qué opción que tiene un tiro de contra! ¡Ganté! ¡Ahí recibe Cundé! ¡Se viene Francia por la banda y hasta acá! ¡El árbitro que corta el juego! ¡Hay tiro libre para Francia! ¡Uy! ¡De la que acaba de zafar! ¡Estaban ya para sacarle la tarjeta! ¡Solo le dijeron que esto no se repita! ¡Llegó a poner fin al juego! ¡No! ¡Se viene una buena oportunidad por la banda para España! ¡Está solo! ¡Está solo frente al arco! ¡Crono está jada! ¡Se viene el tiro de esquina al área! ¡Y hasta acá llegamos con esta acción! ¡Se le ha hecho fácil cortar el juego! ¡Se va a jugar un minuto más en este compromiso! ¡Ahí está moviéndose por el costado! ¡Seleccionado francés! ¡Ahí está el intento! ¡Chambiando el arquero lo dice! ¡Sí! ¡Salvador arquero! ¡Un robo fantástico! ¡A ver qué pasa! ¡El silbato que nos dice! ¡Que el primer post se pase! ¡Se mantiene el empate! ¡Gracias a este formidable arquero! Hay que tener una capacidad impresionante para pasar todo lo que le están tirando ¡Ha llegado la hora! ¡Brillante atajada del arquero por ese cabeceazo! ¡Sí! Más que un cabeceazo parece que lo hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía pero estaba muy bien el arquero parado ¡Ya vamos por los 37 del segundo tiempo! Llega y se queda con la pelota El silbato final está a punto de llamar pero España se está metiendo en el ataque para ganar este partido ¡Atento a que se viene! Ojo el peligro sigue ¡Gol! Parecía que el empate no iba a cambiar en este último tramo del partido ¡Se abre el marcador! ¡Rerasa el sueño de una final! Bueno, la verdad que esta vez el arquero no tuvo la culpa de nada O sea, el bloqueo fue bueno pero el rebote quedó ahí para que otro jugador convirtiera el gol Mbappé Viviano le están sumando dos minutos al partido Frencia que tiene este tiro libre a favor ¡Suscríbete! ¡Aplausos! 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 se termina el partido una vez más españa a las puertas de dominar europa ahora finalistas de la eurocopa 2024 en esta semifinal de todos esperamos un gran partido y eso es lo que hemos visto realmente dos equipos que lo dieron todo y tengo que decir que el que pasa a la final lo merecía porque sacó esa ventaja que tenía que sacar y ahora veremos qué pasa en la final el primero de esta semifinal esta jugada promete el peligro lograr y y y y y y y